Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar un poco sobre la ley de Ampere, ampliamente utilizada para poder determinar el campo magnético generado por corrientes estacionarias o no estacionarias. Para el problema dice que por un cilindro recto de radio A infinitamente largo, circula una corriente eléctrica de intensidad I, en este caso estamos hablando de que la corriente o intensidad I está definida como un dato del problema. Esta corriente I que están definiendo aquí se encuentra uniformemente distribuida en el conductor, nos piden determinar la intensidad de campo magnético dentro y fuera del cilindro, es decir, dentro en esta trayectoria cerrada que he puesto C1 y fuera del cilindro sería en esta trayectoria cerrada que he puesto con el nombre de C2. Recordando que la ley de Ampere nos permite determinar esa intensidad de campo magnético en función de la corriente que está encerrada en esa trayectoria analizada. Por lo tanto, para poder calcular ese campo magnético vamos a tener primero que identificar en qué dirección estaría el campo magnético tanto para C1 como para C2. En C1, debido a la corriente y aplicando la regla de la mano derecha, C1 estaría en sentido antihorario y para la trayectoria C2 del mismo modo debería estar en sentido antihorario. Estas flechas vendrían a representar la dirección del campo magnético. Vamos a identificar dos regiones, C1, la trayectoria C1, es decir, para la región en la que R es menor o igual que A y a esa región la vamos a llamar 1 como primera parte del análisis. A partir de ahí podríamos aplicar la ley de Ampere. La ley de Ampere establece que la integral en esa trayectoria cerrada del campo magnético producto punto con el diferencial de longitud va a ser igual al producto entre la permeabilidad del medio y la intensidad de corriente encerrada en esa trayectoria cerrada. Si estoy hablando de la región 1, entonces diría aquí el campo magnético 1 y la corriente encerrada 1 o corriente neta solamente en la región 1. Por lo tanto, para poder identificar esto, podríamos ir hablando de la definición de producto punto. Sería la integral cerrada del producto punto, que sería la multiplicación entre el vector, entre el campo magnético B, DL, aquí sería B1, DL, coseno del ángulo entre dichos vectores. Esto es igual a I1 sub 0 por I1. ¿Cuánto es el ángulo entre el campo magnético y el DL? Bueno, en esta gráfica podríamos observar para la región externa, el análisis es el mismo que para la región interna, entre el DL y el campo magnético vendría a ser 0 grados. Entonces, DL va en esa dirección, el campo magnético va en la misma trayectoria, por lo tanto, sería el coseno de 0. El coseno de 0 nos va a dar 1, por lo tanto, eso no formaría parte de la integral, y podríamos expresarlo de la siguiente forma. B, para esa distancia R, es una constante, por lo tanto, podría salir de la integral, que haría B1, por la integral cerrada del DL. Esto es igual a miu sub 0 por I1. ¿Cuánto vale I1? I1 vamos a calcularla utilizando la proporcionalidad. Entonces decimos, I1 es la corriente que está circulando a través de esta región que estoy graficando de color azul. Entonces sería I1 sobre el área 1, obligatoriamente tiene que ser igual a la corriente total sobre el área total. Dentro de estas variables podríamos considerar, o a partir de ahí, podríamos despejar I1. I1 sería igual a la corriente total. Como dato del problema es I. Podríamos reemplazar directamente como I. El área 1 es el área que he graficado o he pintado de color azul. Sería el área de un círculo de radio R, porque estamos hablando de que hasta ese radio estoy calculando. Sería pi por R al cuadrado. Dividido para el área total. El área total del alambre circular sería pi por A al cuadrado. De ahí podríamos simplificar tranquilamente este valor de pi. Y podríamos decir que I1 no es nada más que I que multiplica a R al cuadrado sobre A al cuadrado. Ese valor de I1 lo podríamos reemplazar acá para poder determinar el campo magnético para las radios menores que A. Entonces, ¿qué haría B1? La intensidad de campo magnético. La integral cerrada del DL, como es una trayectoria circular, sería 2pi por R, hasta ese radio que estamos determinando. Ese radio, R menores que A. Esto es igual a µ0 por I1, donde I1 es I, que multiplica a R al cuadrado sobre A al cuadrado. De aquí lo único que no conozco es B1, y podría también simplificar esta R que tengo aquí, como una R al lado de acá. Y por lo tanto, podría escribir el campo magnético 1, como el producto de µ0 por I, sobre 2pi A al cuadrado. Y multiplicado por esta posición R. Es decir, esto nos serviría desde R0 hasta R igual a A. Lo importante aquí es que si yo quiero expresarlo como vector, obviamente el vector unitario estaría expresado en función del ángulo phi, el que está recorriendo, y podríamos ponerlo de esta manera. µ0, phi, este es el vector unitario en la dirección asimutal. Sería ahí. Y con esto ya hemos determinado el vector campo magnético en función de R para R menores que A. Del mismo modo, si quisiéramos determinar para R mayores que A, el procedimiento es el mismo. Ahora, obviamente, hay una facilidad de que ya tenemos la corriente. ¿Por qué? Porque para C2, la trayectoria circular, o cerrada C2, estaríamos hablando de R mayores que A, y por lo tanto, a eso lo voy a llamar 2. El procedimiento es exactamente el mismo. La única diferencia es que la ley de Ampere la escribiría como V2.dl. Nuevamente, entre V2 y dl, hay 0 grados, coseno de 0 es 1. 1.000 sub 0 por I2, la corriente encerrada en 2. Entonces, la ventaja ahora es que esta integral ya la conocemos y quedaría directamente como V2, que multiplica a 2pi por ahora ese nuevo radio que estamos determinando, que es un radio exterior para la trayectoria 2. y la corriente es la corriente encerrada en C2. Pero la corriente encerrada en C2 es justamente la corriente que está en este conductor, que sería la corriente total que tenemos como dato del problema. Entonces, se pone directamente como I. Continuando con esto, podríamos despejar V2. Vería que V2 es mu sub 0 por I sobre 2pi. Y si quiero a esto expresarlo como vectorial, debería ponerle el vector unitario en la dirección del ángulo phi. Y con esto podría poner el vector unitario en esa dirección. A partir de ahí, ya tendríamos la intensidad de campo magnético para R menores que A, la explicación que está de color azul, y para R mayores que A, la explicación que está en color verde. Si, de alguna manera, ustedes quisieran determinar o graficar el campo magnético en función del radio para este análisis, el cambio o transición ocurre en R igual a A, que sería el radio del cilindro. Desde R menores que A, que es esta región de aquí, tenemos un comportamiento lineal, es decir, sería como Y igual a X, algo similar a esto. Justamente cuando llega a R igual a A, debe haber una continuidad, por lo tanto, si ustedes evalúan aquí, se van a dar cuenta de que ocurre en el mu sub 0I, si reemplazan en R A, les quedaría sobre 2pi A. A partir de ahí, desde el punto de R igual a A, el comportamiento es, debido a este comportamiento de la función de acá, de color verde, que sería la función o una función inversa, por lo tanto, su comportamiento vendría a ser algo como este. Eso sería aproximadamente el comportamiento. En este video les he explicado el problema en el cual tenemos intensidad uniforme. Ahora van a haber problemas también en próximos videos donde tenemos la intensidad en función del radio o en función de otra variable. Eso sería todo por el momento. Gracias por ver el video. No se olviden de darle like, suscribir y compartir. Gracias por ver el video.